En Rancagua, partidazo entonces para la sexta región, mientras Universidad Católica, que no anda muy bien, está tercero en su grupo y hasta el momento no estaría metiendo siempre yo, va a recibir a Laudax Italiano, uno de los siete escoltas de O'Higgins, tiene 14 puntos en la tabla y comanda junto a Deportes Puerto Montt el grupo C, el que la lleva ahí es Claudio Borgi, le entregaba a su amigo Carrasco, el Pocha, y decretaban aquella oportunidad. Esto pasaba hace 10 años en San Carlos de Apoquindo, Rosenthal y Luis Pérez, los goles para el AUCE, le cuesta a Católica derrotar a Laudax en San Carlos.